Cuando un niño fui ¿Cómo está nervioso? Porque mañana habrá una búsqueda de tesoro en el parque Basada en su serie de libros favorita Las ardillas guerreras Escribida por Kelet Van Bissler Un dato curioso Ay, perdón, sigue cantando Todos amigos Mañana empezará la función Si en nueces hay diversión Si en nueces hay diversión Buscar el tesoro es la misión Y en nueces nadaremos hoy Si en nueces hay diversión Si en nueces hay diversión Si en nueces hay diversión En la fortaleza una vez Mott Gawber hizo un disfraz Y huyó de ahí Luego Sharlene sobre el jardín voló Y de los ladrones partí No, pero suena muy emocionante Tengo una duda ¿Por cuánto más hablaremos de los libros? ¿Toda la noche? ¿Hasta que me gradúe? ¿Hasta que se acabe el mundo? Solo para saber bien Ajá, ¿recuerdan el apartamento de osos? ¿Cómo te atreves? Eso es muy diferente Ellos viven en el mundo real Y enfrentan problemas reales Grandes guerreras Las ardillas son Se adoran escalar Es por su valor Y mañana se vuelven realidad Justo aquí en donde vivo yo ¡Vivo yo! Ah, como sea Atentos todos a mi voz Mañana empezará la fusión Si hay nueces hay diversión Si hay nueces hay diversión Si hay nueces hay diversión ¡Hueces! ¡Hueces! ¡Hueces!